Bienvenidos a Gigawatt, tu resumen de Noticias Geek de la semana. Hoy vamos a hablar de la presentación del interior de la nave de Virgin Galactic que va a empezar a llevar pasajeros comunes y corrientes al espacio. También vamos a hablar del artista digital Lil Miquela y les voy a enseñar los trailers de películas y series que tienes que ver esta semana y no te pierdas al final nuestra sección de Noticias Flash. Por primera vez hice un capítulo separado y trata del drama de por qué, cómo y cuándo quieren cancelar la aplicación de TikTok. Es un buen resumen, chécalo, te dejo el link al final de este video. Como siempre, recorre la bolita roja si quieres ver los títulos de cada noticia por si te quieres saltar alguna, pero esto lo tienes que hacer en la aplicación o en la página de YouTube. Soy Bernardo y esto es... En el 2004, el billonario Richard Branson fundó la compañía Virgin Galactic con la idea de hacer vuelos comerciales al espacio. Esta semana, la compañía reveló el interior de la nave Spaceship 2 que será la que hará los primeros vuelos que llevarán a sus pasajeros fuera de la estratosfera. El Spaceship 2 es una nave mitad avión, mitad cohete, que es primero elevado por otro avión especial que lo va cargando y cuando llega a una elevación adecuada, se desprende y enciende sus propulsores, llevándolo fuera de la estratosfera a una aceleración de 3.5 Gs. Así que te hace sentir casi cuatro veces más pesado que como te sientes en la Tierra. Llegando a una altura de 80 kilómetros de la superficie de la Tierra, la nave apaga sus motores y los tripulantes podrán disfrutar de gravedad cero y de las espectaculares vistas de la Tierra y el espacio. Los asientos del Spaceship 2 están customizados para cada uno de los seis pasajeros y toda la cabina tiene paredes de espuma para cuando estés rebotando mientras flotas en la nave. Hay 17 ventanas que están bordeadas por unos círculos que funcionan como agarraderas para maniobrar mientras te mueves por la cabina y disfrutas de las vistas. Como todos sabemos, en estos tiempos, si no presumes tu viaje al espacio en Instagram es como si no hubiera sido. Así que para evitar que los tripulantes estén tomándose selfies sin parar en vez de disfrutar de las vistas y la gravedad cero, los diseñadores de la nave incluyeron 16 cámaras en toda la cabina para que no tengas que llevar tu celular. También incluyeron un gran espejo en la parte trasera para que los pasajeros se puedan ver mientras dan piruetas sin parar. Los asientos de la cabina se pueden cambiar por contenedores para convertirla en un laboratorio espacial y que científicos puedan llevar sus experimentos al espacio sin tener que tener su propia nave. Virgin Galactica tiene una aplicación para iPhone y Android donde puedes ver modelos en realidad aumentada de los asientos, de la nave con animaciones en diferentes posiciones de vuelo e incluso un recorrido por el interior del Spaceship 2 donde puedes ir viendo la cabina moviendo tu teléfono. George Whiteside de Virgin Galactica dijo que 600 personas ya compraron su boleto que puede llegar a costar hasta 250 mil dólares y que 400 están en lista de espera para pagar sus asientos a bordo del Spaceship 2 cuando empiece sus viajes en los próximos años. Este año, el famoso festival de música Lollapalooza en Chicago cambió su giro para ser un festival totalmente online transmitido por YouTube. Empezaron el festival con el estreno de un nuevo video de Lil Miquela. ¿Y quién es Lil Miquela? Lil Miquela es una chica de 19 años brasileña-estadounidense, es modelo, músico e influencer con más de 2.5 millones de seguidores en Instagram y sus videos en YouTube tienen más de 25 millones de vistas. Pero Lil Miquela no es real, es generada computadora. Es un personaje animado creado por escritores, animadores y productores musicales. Ha sido nominada por la revista Times como una de las 25 personas más influyentes del internet. Ha sido presentadora en Coachella con J Balvin y hasta ha colaborado con compañías como Calvin Klein y Samsung para hacer la imagen de la marca. O sea que no es tratada como una caricatura como si fuera Elsa de Frozen, sino que más bien es tratada como una persona real porque la gente se identifica con ella como si fuera una persona real. Personajes animados en la música no es nada nuevo. Lo hemos visto con Gorillaz o Hatsune Miku, que es una cantante de pop japonesa que es como un personaje de anime que llena estadios en sus conciertos cuando se presenta como holograma. Pero la diferencia es que con las redes sociales, Miquela está dando un paso más para compartir sus sentimientos y aparentar ser una persona real. Brunt, es la compañía que está detrás de Miquela, está avalado en 125 millones de dólares, que es bastante para un personaje animado y unas redes sociales. Ha usado el personaje para recaudar fondos para diferentes fundaciones como Black Girls Code, que se dedica a enseñarle a programar a niñas afroamericanas en Estados Unidos. Y al California Wildfire Leaf, que ayuda a reforestar bosques que han sido dañados por incendios masivos. Les dejo en la descripción el último video de Lil Miquela para que lo chequen y dejen en los comentarios qué piensan. Si les gusta o se les hace raro que existan este tipo de personajes ficticios que parecen reales. Estos son algunos de los trailers que salieron esta semana y tienes que checar para esta cuarentena. Te dejo los links de los trailers completos en la descripción. Bill y Ted regresan después de 30 años en su nueva película Bill & Ted Face the Music, que se estrenará en streaming y en cine, si algún día regresamos a los cines, el 1 de septiembre de este año. Black King es una de las razones por las que podrías pagar Disney+. Es el nuevo concept album de Beyoncé que supuestamente relaciona el trabajo que hizo en el remake de Lion King el año pasado. Black King salió el 31 de julio. Se viene la temporada número 2 de His Dark Materials, una serie de HBO y BBC basada en la trilogía de fantasía de Philip Pullman, que toma parte en diferentes universos paralelos. Y Utopia es un remake de una serie inglesa con el mismo nombre, que sigue la historia de unos fans de un cómic que se van dando cuenta de que varios eventos que suceden en el mundo real ya estaban previstos en el cómic de Utopia. Esta serie se estrenará en Prime Video este otoño. Truth Seekers es la comedia de un equipo de investigadores de eventos paranormales que claramente no están preparados para ello y se involucran en todo tipo de conspiraciones. Se estrenará también en Prime Video, pero todavía no tiene fecha. Si te gustó Dark, otra serie alemana que trae Netflix es Biohackers. Que trata de un estudiante de medicina que se empieza a involucrar más y más en una misteriosa comunidad de biohackers en su universidad. La serie se estrenará el 20 de agosto. Sputnik es una película de ciencia ficción rusa de una doctora que es contratada para analizar a un astronauta que sobrevivió a un accidente espacial y regresó del espacio con un misterioso parásito extraterrestre dentro de él. Y The Umbrella Academy regresa con su segunda temporada que ya está disponible en Netflix. Así que si viste la primera ya te puedes echar los nuevos episodios de esta serie. Ahora sí vamos con las noticias. Kodak, la clásica compañía de fotografía, empieza a cambiar un poco su giro y se dedicará ahora también a la farmacéutica para producir ingredientes de la hidroxicloroquina. Arrestaron a la persona que estaba detrás del hack que le hicieron a Twitter donde hackearon las cuentas de Obama, Elon Musk, Kanye West, entre otros. El culpable se llama Graham Clark, es de Florida y tiene 17 años. Microsoft anunció que su nuevo juego de Halo Infinite podría ser jugado en multiplayer en línea gratuitamente. El nuevo update de Animal Crossing salió el 31 de julio e incluye juegos artificiales donde puedes crear tus propios diseños. También ahora tienes la habilidad de soñar que te permite ir a nuevas islas en tus sueños. Y ya puedes jugar Cuphead para Play 4, es un juego bastante difícil donde todas las animaciones fueron hechas a mano como a caricaturas de 1930. Battletoads, el clásico juego de Nintendo de 1991, regresa con un nuevo multiplayer de 3 jugadores que estará disponible para Xbox y PC el 20 de agosto. Hice un episodio con todo el chisme de por qué quieren cancelar TikTok, así que chécalo aquí. Y si no te gustó este video, no pasa nada, no le digas a nadie. Pero si sí te gustó, suscríbete a mi canal y dile a tus amigos. Nos vemos a la próxima, adiós.